...en la que se desenvuelve también de manera maravillosa, Quique Remolino. Hablamos en base a este currículum que estábamos compartiendo con todos ustedes, se alza el telón y nos permite ver ya. Bueno, pues prácticamente la idea menuda puesta en escena. ¡Qué preciosidad! Lo que nos acaba de traer. Estamos arriba de un campanario. Es una puesta en escena de Arte Vida Factory. Arte Vida Factory Que suene, que suene, que suene. Una máquina de café resoplando en algún bar, me mantiene en la mirada de par en par. Voy vigilando la luz que entra por el ventanal, que a la ciudad dormida. Tengo que despertar, levanta, levanta, que los sueños se quedan y sueño. Si no te levantas, levanta, agárrate la mía. Como ya caro, se acuerda y desando, como va mi caro, mi mano paisano. Y el mundo proclamó desde mi altura, que a la tierra mía. Y el mundo proclamó desde mi altura, que a la tierra mía. Y el mundo proclamó desde mi altura, que a la tierra mía. Que sea porque hay fuego en nuestra cama Tito mi cuerda en la mano, te marcaré los momentos No te darás ni cuenta, que estará ahí todo el tiempo Que la voz y desde arriba, lo que es de bronce palpita El corazón en mis ojos, que el implacetita Que le rete a tus bendiciones, tus majuelas delitos Aunque le borre a tus canciones, los más malos vestidillos Aunque le pierdas lo que tesoran, aquellos que necesitas Miro y sigo encontrando, la ciudad más bonita Cuál de tus campanas, plenitas más fuertes, te cierro Mi verdad, mi alma, que yo sé, que yo seré El campanero, el campanero, que yo seré El campanero, el campanero, el campanero Como era de prever, gran conjunto el que presenta y del que se rodea Quique Remolino para defender su idea Los campaneros Los campaneros Hemos dicho los nombres de manera individual de todos esos fichajes con los que se ha configurado este grupo Pero faltaba ver cómo funcionaba el conjunto y lo acabamos de comprobar ya desde el minuto uno en esta presentación Han ido tocando con el martillo esas campanas tubulares Y la primera fila de la agrupación iba tirando de esas cuerdas de manera, bueno, simultánea Las campanas tienen los nombres de las tres playas de Cádiz La Caleta, Victoria y Santa María Y ellos tienen muchísima cuerda alrededor del cuerpo Mira, Santa María Damos uno de los nombres Y ahí está el Tato Y Ale de Huelva, que vuelva al concurso Ya hemos contado su historia Esa otra campana, la victoria Y espectacular cómo queda la puesta en escena enmarcada por esas cortinas del Teatro Falla Y Ale de Huelva Si me das la tierra Si me das el cielo Si me das la esencia Si me das la gloria Si me das vereno Si me das la leña Si me das el fuego Si me das follo blanco Si me das una pluma Si me das tintero Si me das la garra Si me das abrigo Si me das borrachera Si me das mis amigos, si me das la cama, si me das codigo Si me das la noche que pase contigo Si me das un pellico de pan, si me das hambre Si me das este acento, si me das la esquina para desahogarme Si me das mi paisano, si me das esta sangre Si me das compañera, si me das a mis hijos Si me das animales, si me das desgracia una poquita Si me das la sal, si me das flamenco Si me das una playa para perdernos Si me das tiempo, si me das los abrazos Si me das puñaladas, si me das quebrantos Si me das decepciones, si me das enemigos, si me das el llanto Si me das patria, si me das una guitarra entre mis manos Si me das otro febrero enamorado Y el lujo de gritar que soy capitano Me das vida, me das luz al atardecer, me das tu encanto Me das el alma a mi gobra cuando te canto Si me das un campanario, yo te devuelvo Esta comparsa a guardar, guardarme tanto El agradecimiento y la generosidad de este autor y de esta comparsa a Cádiz A la que le regalan esta comparsa en virtud de ese campanario Desde el que cantan Muy bonito como suena este grupo y precioso el paso doble Decía Miriam que ahí está Quique Remolino al frente de la agrupación En anteriores comparsas Sobre todo en los válidos, en los camellos Mira, ese cinturón me suena Miriam Es de la chirigota, de los pitorrisas Muchos detalles Decía que en las anteriores comparsas No había salido como componente Salvo excepciones como por ejemplo en los válidos Que salió el primer día por un problemita de Joselito de Chiclana Que está aquí también Y en los camellos A cantar a su chirigota Pero esta vez en esta agrupación Canta desde el inicio Y además en el centro Y flanqueado por Ale Huelva A la izquierda de Quique Y a la derecha Paco Pellejo Oye compañero Tienes que escucharme Yo sé que me entiendes Si nuestras extrañas Va manando el arete Aunque al lado mía Eres gigantesco No es en saco roto Mi experiencia es finita Aunque sea pequeño De opera, de danza De cine o concierto Los dos vamos sobrados Los dos vamos la talla Pero en carnavales Deja que te orientes Atento liceo Que te habla el faria Tranquilo, no te asude Si al abrir tus cortinas Más de cuarenta almas Quebran tu cimiento Entre tu ambalina Si sientes que un gran truco De ti se va adueñando Eso se llama coro Y lo que hace que tiemble El compadre lo tanto Si de pronto Si de pronto Marcos y mutaca Empiezan a reír Sin venir a cuento Es la gracia de Cali De chirigotas Y de cuarenteto O si una labrime Desde tu paraíso Sin querer se escapa Son las voces clamadas De las letras mimadas De nuestras comparsas Son las voces clamadas Ay, amigo Perdona que te atribuye En mi sentimiento Pero tú que eres tan grande Abre tu templo Aquellos que sin remedio Se me fueron Por la hoja Ay, dice Con bien de ver En la tierra mía Que las compras Son regalos Que no se olvidan Son como el abrazo De una madre De una familia De nuestra patria Banda Andalucía ¡Qué preciosa forma! De cantar El abrazo De las coplas De nuestro carnaval De Cádiz Y por ende De Andalucía Pues ahí han quedado Esa tanda de pasodobles De esta fase De clasificatoria De esta agrupación Que nos presenta Enrique García Rosado Quique Remolino ¡Qué precioso! Y cómo aguarda El teatro Fíjate Cuando se queda El teatro expectante Para que siga Ese momento mágico Pues agradando mucho Esta agrupación Como se esperaba Con esa puesta en escena Los intérpretes Los comparsistas Tienen varias alturas Lo cual también Embellece mucho El Mira El rincón del baldi Claro Cómo no El rincón del baldi Y qué bonito Homenaje hay En ese rinconcito Que nos muestran Nuestros compañeros técnicos Es una escenografía Que decía No solo Que se ve Muy Que arropa mucho Abriga mucho A la comparsa No solo porque Estén en distintas alturas Sino porque Esas campanas Casi En lo que sería El techo De esa pantallita Que es la caja escénica Le dan una sensación Bien Work 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 ¡Suscríbete! Nosotros, 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 nosotros vamos al gimnasio casi a diario Hacemos trofí en el campanario, los ninjas guarrio de capuchino Tú tienes poco de ninja, pero de guarrio más que un cochino Aparte, aparte, aparte están los estilos muy definidos Cada campana tiene su tío y cada cual le da su sonido El vaco jala la cuerda y el campanazo tiene que ir El de Santa María, como no puede evitarlo, da los campanazos por bulería Al de la viña el guapo, le sale la vaina suya y siempre le suena a tres por cuatro Y hasta que está en la quina, el pobre lleva ya un tiempo muy apenado Porque el chiquillo, como es del muño arenicia, va ahora junto con los palillos La canta, tanta, 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 tan bonita eres que El hombre dice lo que digo, niño, si te miro, me entra un nuevo himno Que por el ombligo me sube, se entreve, revuelve mi vida La canta, tanta, 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 tanta La canta, tanta, 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 tanta La canta, tanta, 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 tanta Y dime lo que tienes, que hasta la campana me desafina ¡Ahh! 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 Mi Antonia, mi Antonia, mi Antonia con el concurso está enganchada Que no se pierde ni un día falla, hasta tal punto que dice Paco Hoy no quieras tu jaleo porque mi foto está noato Escucha, escucha, escucha a cada grupo y lo califican Miriam Peralta, a ti te critican, ayer decía Uyuyuy Peralta Ya no eres Miriam Peralta, por tu vestido Miriam noato Mi yo ya se ha sumado, ayer le hice de comer, probó mi lenteja y dijo noato Yo que estoy en el concurso, eso de decir noato, hay que decírselo al que lo puso Lo de acto no acto, aquí desde el campanario que no parece una tontería Aunque el tato está contento, la estaba acto en toda su vida Tan, 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 bonita eres que En un pilice lo que digo, niña, si te miro, me entra un remolino, mejoré Contigo me subes, enrede, revuelve mi vida Que nada de la escolarita se traba, que nada se encanta, mi corazón Castilla, se va, 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 se va Que a decirme lo que tiene, que hasta la campana me desafina Buena tanda de buflet, se nota evidentemente la escuela de Quique En el humor, aquí nos apunta la amiga Merche Enrique Que el campanólogo que sonaba en la presentación y que ha vuelto a sonar ahora en el estribillo Es obra de José Osorio, integrante de los amigos de la orquesta Caballati Buenos amigos, sí señor Bueno, seduciendo a medida que va avanzando el repertorio esta agrupación al teatro Mira, esa es la perspectiva que tiene la caja escénica Y lo que decía, ¿no? El aire de abrigo que le dan esas campanas, esas alturas Que todos aprovechan cada milímetro que ofrece esa pantalla, ¿no? Y el forillo proyectado detrás, que se asemeja a una especie de vidriera De cualquier templo o iglesia Y que nos hace, bueno, pues incrementar esa sensación De que estamos realmente encima de un campanario de un templo Pues celebramos la irrupción de nuevo de Quique Ramolino En la modalidad de la comparsa, la vuelta de Ale Huelva Y que sea por mucho tiempo La vuelta de Ale de Huelva Fíjate, Ale, que el año de los millonarios Junto a Manolín Santander Recibieron el premio Lo Mejor de Lo Mejón A la Mejor Dirección Musical Y apenas, vamos, tenían apenas 20 años Muy joven Y experimentado Tato ahí, protagonista del segundo cuple A mí me han dejado fuera de los cuartos La señora de Quique Vamos con el popur Mi campana fan conmigo Conmigo y con mi mirada Y allá donde pongo el ojo Pongo la campana Si de pronto mi pupila Al chilleros es lo que encuentran Me retornan por faena Y retornan más guerreras Si miro se mueve yo Y visualizo el ayuntamiento De ti que dejan de potencia Con tanta comida Tinta y tanto cuento Por eso se almueve el giro Cuando algún crucero llega Suena la cara de tonta Cuando bajan los guiris Y se lo llevan a una bodega Y aquí se lo queda Que todo me siente con su llavero Con los imanes de la nevera Y ese en plan, plan Que de otra vez me la metieron Como en ira va a quemar Mis campanas quieren alegría Y las cuerdas se me desatan Mirando a Santa María Como aves migratorias Como aves migratorias Sin más compañía Que la esperanza de encontrar Una suena sucia Vuela Vuela Vuelas 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 que vienen y van. Mi amiga la cigüeña me ha dicho que te diga que estás súper ocupada, que tienes mucha movida. Tampoco puedes temer que con el trabajo estás arriba, pero que te quede claro que de ti, 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 de ti nunca se olvida. Me ha dicho que te diga que no se enfada siempre cabeza, pasa por darle copas a la madre naturaleza, sombras las opiniones para dos cuerpos hasta la de Dios. Que de malo sea lo que eres, que de malo sea lo que eres, hay que darle un estuco. Que si son del mismo o si son de distintos sexos, ella está contigo, contigo y con tu derecho. Dice que si no atiendes, tú llamala deprisa, lo cual no te cita, nunca te rinda, nunca te rinda. Dice que si dos corazones se aman como tú amas, vea cómo es posible y suena la campana, y suena la campana. Recuerda que este solajero, otro escaparero, llegarás a mí y verás cómo la sigo enla. ¡Ay, que no, 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 que no se ha olvidado de ti, de ti. Como cada noche, duermo entre campanas, y ya se quedan mudas, mientras yo sueño tu silueta en la ventana. Como cada noche, bajas de la luna, y pena al despertarme, es que no existes y creces mi locura. Y mis ojos inocentes, porque aquí no estás entre la gente, luego se cierran como cada noche, y termina igual que siempre. Enredado sin tenerte, enredado de pies y manos, enredado con mi alma ausente, mi boca inconsciente, buscando tus labios, enredado ya me la viento, enredado con nuestro deseo, enredado que el sol mal no salga a la noche, si ayer me me atrape, golpeo contigo. Enredado, enredado. Doblan campanas de requiem por los que marcharon, tocan campanas de gloria por los que llegaron, pero aquí cuando se bancara el navalero, el requiem se cambia por gloria, porque no se fueron, nunca se fueron, porque no se fueron, porque sirven de pejo, porque cantan mis campanas, por Manolo Correo, porque no se fueron, porque ellos nacieron, para ser hijos de nuestra historia, y sus coplas sonarán por los siglos de los siglos, a campanas de gloria, que sueñe que fuera, ojo de tu amigo, y que entre mis campanas no me levanto, porque no se fueron, porque no se fueron, porque ellos nacieron, para ser hijos de nuestra historia, y sus coplas sonarán por los siglos de los siglos, a campanas de gloria. ¡Buenos pasacalles, De chiricotero, suenan las campanas para anunciar febrero. Suenan papelillos cayendo en el suelo, me pego más grande para algar el navadero. Suenan por una esquina como una cascada, un chaperrón de cuplecito y carcada. Suenan tronando los codos, replican garganta. La banduría son los cuartos de tango en la plaza. Suenan como encero, mando en el tablero, como la gran punto, delaje del pueblo. Suena un planillazo y un buen pasatiempo, se acelera el pulso, suena tu veneno. Suenan con falsas que doblan cositas de amores. Suenan nudillos ancianos en los mostradores. Suena un beso disfrazado en las casapuertas. Suenan los brindis de goma entre los cualquiera. Y suenan los alivios de las penas en la casa. Y suena hasta el silencio libre por una semana. Y suena hasta los miedos de mi tierra corriendo cuando canta. Y suenan los abrazos de amistad de los días. Y le suenan los ratitos de un corazón que se consumía. Porque cada día cuando llegue a carnavales, solo suena la alegría. Y si suena tan bonita que a la calle. Y si suena tan bonito que a la barra. Ay, ¿qué hago yo? Dile, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo en el campanario? ¿Qué hago yo en el campanario? ¿Qué hago yo en el campanario? y ¡Gracias! ¡Gracias!